En un mundo que a menudo parece obsesionado con las etiquetas y los juicios superficiales, la historia que estoy a punto de contar encierra una profunda lección sobre el valor de la vida y la percepción que tenemos de nosotros mismos. A través de la experiencia de un niño y una simple roca, descubrimos cómo nuestras vidas pueden ser subestimadas o sobrevaloradas según el contexto y las personas que nos rodean. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo, un niño se acercó a su padre con una pregunta que resonaría en su mente durante mucho tiempo. Papá, ¿cuál es el valor de mi vida? En lugar de ofrecer una respuesta directa, su padre le entregó una piedra y le dijo, lleva esta piedra al mercado y, si alguien pregunta su precio, simplemente alza dos dedos, sin decir una palabra. El joven aceptó la piedra y se dirigió al mercado. Pasó poco tiempo antes de que una mujer se interesara por la roca. ¿Cuánto cuesta esta roca? Me gustaría ponerla en mi jardín, preguntó. El niño, siguiendo las instrucciones de su padre, levantó dos dedos en silencio. La mujer sonrió y dijo, dos pesos, ¿verdad? El niño sintió y la mujer se llevó la piedra. De vuelta en casa, el niño compartió la noticia con su padre. Papá, una mujer compró la roca por dos pesos. El padre sintió y le dijo, ahora, hijo, quiero que lleves esta roca a un museo. Si alguien quiere comprarla allí, nuevamente, no digas una palabra, solo alza dos dedos de tu mano. El niño obedeció y se encaminó hacia el museo. No pasó mucho tiempo antes de que un hombre se acercara interesado en la piedra. El niño, siguiendo las instrucciones de su padre, alzó dos dedos en silencio. El hombre, admirando la roca, dijo, doscientos pesos, la compro. Quiero que esta piedra se quede en este museo. El niño quedó atónito por la sorprendente oferta y regresó a casa para compartir la noticia con su padre. Papá, un hombre compró la roca por doscientos pesos. Su padre sonrió y le dijo, hijo, el último lugar al que debes llevar esta piedra es a una joyería. Muéstrasela al dueño, y nuevamente, no digas una sola palabra. Si te pregunta el precio, simplemente alza dos dedos de tu mano. El niño corrió a la joyería con la roca en la mano y la mostró al dueño. El dueño, impresionado, preguntó, ¿dónde encontraste esta piedra? Es una de las piedras más raras del mundo. Debo tenerla en esta joyería. ¿Cuánto quieres por ella, muchacho? El niño siguió las instrucciones de su padre y alzó dos dedos en silencio. El hombre, sin dudar, exclamó, doscientos mil pesos. La quiero en esta joyería. La historia del niño y la roca nos insta a reflexionar sobre nuestras propias vidas y cómo permitimos que los demás influyan en nuestra percepción de nuestro propio valor. Demuestra que somos como esa roca, con un potencial inmenso en nuestro interior. Nuestra valía no debería depender de los juicios superficiales o las expectativas ajenas, sino de nuestra capacidad para reconocer y aprovechar nuestros talentos únicos. La verdadera lección de esta historia radica en que podemos influir en cómo los demás nos ven al cambiar nuestro contexto y las personas que nos rodean. Debemos ser selectivos al elegir a quienes permitimos influir en nuestra vida y ser conscientes de cómo nos percibimos a nosotros mismos. Al reconocer nuestro valor intrínseco y rodearnos de personas que también lo aprecian, podemos elevarnos por encima de la percepción limitada y descubrir el diamante que reside en nuestro interior. Y, quizás lo más importante, podemos ayudar a otros a descubrir el diamante en sus propias vidas. Si este cuento te ha inspirado o te ha hecho reflexionar, no dudes en darle un me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más historias que despierten tu mente y corazón. Recuerda, todos tenemos un diamante en nuestro interior esperando ser descubierto. Hagamos juntos que ese descubrimiento sea una realidad.